qué rollo chicos hoy vamos a aprender cómo realizar su skin chicos para sus troques y aquí el programa que usó para mis diseños de las skins es el corel draw chicos con este programa ya tengo rato trabajando y se me hace más fácil más práctico aquí están todas las que ya he hecho las skins vamos a hacer una sencilla para qué para que chequen yo la medida que uso es de 4096 x 4096 y ojo chicos aquí este para el para el camión que le vayan a hacer sus skins tiene que tener su su template su plantilla por ejemplo aquí le voy a hacer el de al de samadonai y aquí tengo la plantilla de mala la rastro y le cambio el tamaño porque ésta viene de 2048 por 2048 entonces la voy a cambiar a cuatro mil noventa y seis por cuatro mil noventa y seis no lo acomodamos a que cuadre porque si no nos cuadra no nos sale la skin ahí está ahí tenemos ya el temple chicos ya en manos falta meterle lo si le van a meter a hacer un skin de alguna empresa y le van a meter los lobos ya no más es buscar los lobos yo aquí tengo una d con tengo varios lobos de los que he hecho pero vamos a hacer la d dónde está la de transmex por acá tenía otro otro lobo deja buscarlo vamos a usar este y vamos a usar el otro que estaba acá abajo este lo vamos a meter aquí vamos a agrandar un poquito más y este lo vamos a meter yo creo que aquí es muy sencillo la bueno depende el grado de de las quien que tanto trabajo le quieras meter también pero en realidad pues es muy sencillo chicos y aquí también bueno eso se los voy a explicar como este es fácil porque más meten los lobos ya si ustedes quieren hacer este meterle líneas o todo eso pues ya hay ustedes le tienen que ingeniársela para para hacerle las líneas o lo que ustedes le quieran hacer como quieren que quede pero yo no más es para para ustedes que que aprendan chicos algo sencillo algo rápido ahí está bueno cuando vayan a guardar la imagen tienen que borrar el el template yo lo dejo regularmente sin sin el fondo porque si lo dejo con fondo queda nomás de un solo color y a mí me gusta que cambie los tonos del troque aquí ya lo exportamos le ponemos el nombre la metemos así en más el trasno es para guardar para que vean ustedes chicos y a ver dónde está la imagen aquí ya está la imagen en en png si pueden ver aquí está el archivo png dimensiones 4096 x 4096 y ahora nos tenemos que ir al al mod de estudio chicos abrimos el mod de estudio y aquí le ponemos el nuevo proyecto american truck agregar el template aquí nos da varias opciones este es para crear skins a la caja tenemos para el tráiler tráfico de tráiler cargos y para los tanques también contenedores pero nosotros vamos a ir aquí al simple truck skin aquí chicos tenemos que seleccionar el camión que vamos a hacer de las skins yo voy a seleccionar el 680 2022 en básico en otro video les voy a enseñar como como agregar el camión al que le van a hacer las skins porque si nomás hacen las skins y no agregan el camión al mod de estudio no van a poder hacer las skins chicos pero en otro video les voy a enseñar como agregar su camión al mod de estudio en básico y aquí nomás le pongo este nomás es de de ejemplo base de color los de selecciono imagen la imagen aquí la vamos a poner la la que hicimos ahí está la la imagen png el icono por default y pues a mí me gusta usarlas las skins metálicas aquí vamos en exportar mod y le ponemos el nombre y ahí se va a guardar el el mod ya si todo nos salió bien nos va a salir esto si no si no lo hicimos bien nos va a aparecer un error y nos va a marcar que error tuvimos y por qué no se pudo hacer la el mod de la skin y ver vamos a ver dónde está acá está aquí está el mod ya nomás lo copiamos para cargarlo lo metemos al archivo a las carpetas de mods pegar y vamos a cargarlo en el juego chicos ya nomás vamos a esperar el aquí abra el american para checar si si todo salió bien en la en el mod pero yo creo que si hacen todo bien los pasos bien no les tienen que dar falla continuar aquí y el perfil gestor de mods y aquí está aquí está la skins que acabamos de hacer miren la activamos y vamos a checarla a que funcione bien esperamos a que nos abra el american truck simulator y a checar la skin chicos que todo nos salga a la perfección a ver vamos a para camiones marco modificaciones y aquí está chicos miren esto lo que les decía es para cambiarle los los tonos al camión porque si si le pongo el fondo me salen más de un solo color y no lo puedo cambiar y así le puedo meter yo el color que yo quiera chequeo chicos que se ve muy bien y ahí quedó chicos si te gusta el video si te gusta el video no olvides compartir dejar tu like y suscribirte al canal chicos que suscribirte no te cuesta nada y en el próximo video les voy a estar enseñando como agregar el troque al mod estudio 2 chicos así es que espero que les guste el video y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y y